¿Qué? Oye, qué preocupado el otro día que leí una declaración… ¿Qué? ¿En una entrevista que dijiste… ¿Qué dije? Que dijiste que habías visto tu muerte. No. ¿Sí? Ah, no, así como era, era re trágica, pero sí, muero joven. Así que ya no morí. ¡Ah! Un proceso, porque primero la pregunta es ¿por qué yo estoy vivo? Y todos mis compañeros de la habitación que estaban en quimio se murieron todos. ¡Oh! ¿Qué tengo yo de especial? Caché que el único de todas esas salas, claro. Le digo a la familia, ¿sabes qué? Me dice todo esto por Zoom, a todo eso. Y le digo, ¿sabes qué? Dice algo como, ya conocí a Adela. Y la señora, ¿qué? ¿Qué? Y empezó a llamar a todos, ¿qué? ¿Qué? Una nieta que nació cuando él estaba hospitalizado, Adela. Entonces ahí tú decís… ¡Oh! Sí, a mí también se le paran los pelos al ciro. ¡Es Pancho! Señoras y señores, bienvenidos a los socios de la hamburguesa en ruta. ¡Eso! A ver, ¿se infectaste un poquito, Francis? Por supuesto. Oye, yo siempre contento de que Pancho nos considere a Jorge y a mí. Hablo por Jorge, que está concentrado. No te da con decir eso, si esto nace de los tres. Es una apuesta de los tres que PF recibe con mucho cariño. Y si hay una apuesta de tres, ¿por qué cada vez que termina un capítulo te acercas a la cámara y termina el programa solo? ¿Le puedes explicar eso? Porque… para que se entienda algo. Y ya vaya al catador, ¿tú crees que estos lugares qué hablan? ¿Hamburguesas qué hablan? No, hamburguesas qué hablan. Oye, ¿qué hemos comido rico en todo caso, ah? ¿En la vida o ahora? ¡No! ¡Hamburguesa! Bueno, cada uno tendrá su testimonio personal. Yo subí 13 kilos en dos días. Oye, sí. No. La gente me ha molestado por redes sociales y todo. ¿Por qué? Porque me hacen bullying. ¡No! Y a la sanita. ¿En serio? Por la… Le ponen en los comentarios cosas. Oye, como si fuera el único guatón en Chile. Está lleno de guatón este guatón. Pero por supuesto. Pero si todo es engordaba, adelgazamos y eso da lo mismo. Da lo mismo. Vamos a poner una canción. ¿Qué canción les pongo? Oye, para subir el ánimo. Como movía la nariz. No tenía una esposa, la hechizada, que era uno alto. Darwin, Darwin. ¿Darwin? ¿Se parecía a Pancho? No. ¿Sí? ¿Tú te parecía? Oye, pero qué le invitaba. Que lo cambiaron, ah. Al Darin, ¿te acuerdas? Que era uno, después lo cambiaron, lo sacaron. Sí, porque son como dos temporadas, lo sacaron. Me acuerdo. Se volvió loco, el primero. Yo veía en Canal 13, me acuerdo, en las tardes. Quería aprovecharse de la hechizada. No. No. Quería mostrarle la varita mágica. Y ahí lo sacaron y llegó otro Darwin. No. ¿Te juro? Así fue. Nuestra invitada tiene que ver justamente con esta canción. Nuestra invitada. Pero no hay que pasar primero al almacén, Francisco. Por supuesto, pero... Tú ya estás presentando a la invitada, ya. Ya, preséntalo ustedes o hablen de ella. Ya, lo primero... Regálenos su talento. Bueno, a toda la gente que nos está viendo, ahora vamos a ir al almacén donde nosotros vamos y sacamos todas las cosas DPF que necesita Rodrigo Barañao. ¿O no, Jorge? Sí, señor. Aquí. Llegamos. ¡Llegamos! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo le va? ¡Qué gusto! Buena onda, la señora. Me encanta. El que quiere subir último... ¿Por qué siempre se sube último? ¿Por qué quiere llamar la atención? Porque se va a subir pronto nuestra invitada a la camioneta. Avenida... Avenida del Hechizo. Avenida del Hechizo 666. ¡Miren cómo me ha ido! ¡Tengo de chofer a Zabaleta! ¡Ahí quedaron todos los del barrio! ¡Tengo de chofer al del Beso del Amor Eterno! ¡Tengo de chofer a Mauricio del Sol! ¡Mauricio del Sol es mi chofer! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuestra invitada! Mira, ha pasado por todos los sets de los programas de televisión y es tremendamente asertiva. ¡La tremenda Vanessa Darón! ¡Qué grande! ¡Qué buena invitada! ¡Qué buena invitada! ¿Cómo te rapiste con los invitadas, Francisco? Hoy día vamos a hablar, como estamos en el mes de diciembre, hoy vamos a hablar de las predicciones del 2021. Y ella puede anticipar, por ejemplo, si la UEFA va a seguir subiendo. Ella puede decirnos si la UEFA va a seguir subiendo. No es tan difícil. Ella puede decirnos todas esas cosas, así que paremos ahí en su casa a buscarla. ¿Dónde está su casa? Ahí. Y ella, por ejemplo... No, déjame adivinar. Y ella, por ejemplo, para venir a este programa, ella ya vio este programa. Ella vio que salió bien. Absolutamente. Ella vio que salió bien. Voy a ir porque salió bien. Y ya vio que tenía muchas reproducciones de este programa. Y dijo, mira... Y esto se va a subir para decir, ¡Oh, está Pedro acá! ¡Qué milagro! ¡Qué miedo que te digan esas cosas, güey! Y viene estupenda, ¿eh? En charolada. Su cuerpo viene acá. Su mente ya está acá. ¿Dónde está? Ahí atrás. Ahí viene, ahí viene. Su mente ya está acá. ¿Me está llamando mi señora? ¡Oh! ¿Dos brujas al mismo tiempo? ¡No! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¡Esto es demasiado! ¡Ah! ¡Miercale! ¿Qué pasó? ¡No! Vamos a hacer una encerrona, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Qué gran sorte! ¡Bien! 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 ¿Cómo estás, chiquillos? ¿Cómo estás, Vane? ¡Al fin nos vemos! ¡Ay, por mí! ¡Qué bueno conocerte, Vane! ¡Qué bueno estar en vivo y en directo! ¿Por qué no vienes solo? Me dijiste que ibas a venir solo. Bueno, pero pongámonos creativos. Pero no podemos bajar. La verdad, no me la puedo. No podemos poner creativos. Sí, obvio. Te juro, yo miro. Ahora Pancho no... No, yo no. No participa. Pero aplaude. No, lo traje para que me hiciera barro. Aplaude. Pero a Pancho le gusta dirigir. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿A Panchito le gusta dirigir? Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo estamos? Vane, querida. ¿Y tú cómo estás? ¡Bien! ¡Bien, po! ¡Muy bien! Oye, quedé preocupado el otro día que leí una declaración ¿Qué? En una entrevista que diste. ¿Qué dije? Que dijiste que habías visto tu muerte. No. ¿Sí? Ah, no, así como era. Era re trágica. Pero sí, muero joven. Así que ya no morí. No, sí muero joven. No, pero Vane, ¿cómo lo viste? ¿Lo soñaste? ¿Qué pasó? Sí, vos. Es como un sueño no sueño. Una explosión, un atentado, algo espectacular, una muerte tranquila. ¿Cuándo vienen estas visiones? ¿Estáis durmiendo, despiertas? ¿Cuándo? Antes de quedarse dormida. Es como en un estado de conciencia inconsciente. ¿Sabes qué? A mí me pasa lo mismo. Estoy en mi casa. Antes de quedarme dormido, empiezo a tener visiones. Y veo mujeres desnudas. Me voy al baño y lo resuelvo. ¿Qué es? ¡Qué estúpido más grande! No, ¿sabes qué es lo peor? Que me lo imaginé. ¡Ay, cómo borro esto de mi cabeza! Oye, Vane, pero espérame. Cuando uno tiene una visión de algo tan fuerte en su vida, ¿cuál es tu actitud? Pero no es una camioneta negra. Es como que te da miedo, te echas a morir. No. ¿Qué pasa? Te da miedo igual. Y penséis siempre, porque siempre hay que pensar en que no va a pasar. No va a pasar, no fue un sueño, fue una lecera, no va a pasar. Pero igual los sueños a ti te preparan para cosas. ¿Pero tienen que ser como reiterados los sueños o basta uno? No, basta uno. ¿Y ahí tú dices? Basta uno. Así me voy yo, así me muero yo. Y son avisos. En la forma en que yo moría, tengo ahora más cuidado cuando hago eso. Porque sé que en algún momento voy a morir haciendo eso. Yo estaba en el programa Psíquicos cuando ustedes estaban en el Club de la Comedia. Yo estaba en Psíquicos y yo los veía cabritos, o sea ahora estáis años y años, yo igual. No, estamos igual. Pero yo estaba empezando, empezando en televisión y nos arrancábamos del programa. Hace un ratito que teníamos de maquillaje, nos arrancábamos a verlo. Y yo te veía y te encontraba seco, seco, seco. Te encontraba pasado. Te encuentro, no te encuentro. ¿Pero seco como una pasa o seco de bueno? No, no, bien, bien, de bueno. ¿Seco de cojo? Sí, ahora no sé qué le pasó a Alison. Pero bueno. ¿Cómo? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque una rubia de Juárez Azules eligió el moreno. Ah, pero es que... No, si los morenos tienen los azules. Oye, a los morenos se los pelean. Oye, Pedro está hablando. Pedro está viviendo de Yapa. Sí, po. Se nos contó, nos contó. Pues tú sabes que tiene un puro pulmón. Ay, yo te he querido preguntar siempre esto. Sí, tú. En algún momento, entre todo lo que pasaste, que de verdad que me saco el sombrero para todo lo que pasaste, está ahí acá, ¿cachai? ¿Viste en algún momento túnel, luz al final, puente? No en el cáncer, pero sí en otras situaciones. ¿Verdad? Sí. Qué gel. Una vez, tenía 14 años y estaba en el Tabo, la playa del Tabo. Ay, yo era mío en el Tabo. Sí, bonito el Tabo. Y estaba ahí en el agua y de repente una ola. Y me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Y adentro, yo no sabía nadar. Y de repente salgo del agua y miro hacia atrás. La gente así, la playa estaba lejísima. Y yo era chico y todo y gritaba muy fuerte. Tenía mucho, un grito muy fuerte. Y yo pensé, siempre me gritaban por el grito, ahora lo voy a ocupar. ¡Auxilio! Perdí la conciencia. Me hundí. Mentira. Hicieron una cadena humana para sacarme. Me sacaron de la playa, me llevaron a la arena. Nadie me reconoció de mi familia porque estaba deforme con toda el agua que había tragado. Estaba morado por el frío del mar. No te puedo creer. Y me reconocieron por el traje de baño. No te puedo creer. Y cuando me hundo en el mar, y ya no me acuerdo de nada más hasta que desperté en la arena, vi mi vida. Que no era tanto. Si tenía 14 años, vi poquito. Claro. Pero se te pasó así como imagen. Sí. Y pasé por un túnel cortito y llegué a un lugar súper tranquilo donde había arena, 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 arena blanca y un cielo así hermoso. O sea que alguien te está pidiendo hace rato a vos. ¿Por qué estás ahí tan pedido entonces? Sí. Pero no. La pregunta es ¿por qué me sigo manteniendo? Y a mí me lo dijo también una... Me dijo la razón del porqué. Yo tengo, o quizá ya lo hice, traer a una persona muy importante para el mundo. Que sería uno de mis hijos. Que seguramente... Ojalá sea uno de ellos tres porque ya no más. Esa era mi misión. ¿Qué? El presidente Ruminot. El presidente. Que viene a cambiar todo. Nadie sabe. Puede ser. Oye, después vamos a estar todos viejitos. Menos yo. Pero van a estar todos ustedes viejitos. Yo voy a estar mirándolos desde otro lado. Y vamos a decir, ¿a dónde dijo? Mira, cuando hay personas que viven estas situaciones... Yo también, yo morí de chica. Yo morí, estuve... Mi mamá me decía que estuve diez minutos muerta, declarada médicamente. Muerta. ¿Cachai? También vi al túnel. También pasé al otro lado. Y volví con esta sensibilidad. Entonces, mi pregunta hacia ti iba como... ¿Llegaste más perceptivo? ¿Sentís que después que eso te pasó, tenías algo como especial? ¿Sentís que tenías algo especial? Mira, ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Porque primero la pregunta es, ¿por qué yo estoy vivo? Y todos mis compañeros de la habitación que estaban en quimio se murieron todos. ¡Oh! ¿Qué tengo yo de especial? ¿Cachai? Que el único de toda esa sala. Claro. ¿Por qué yo estoy...? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo el elegido? Claro. Exacto. Y la pregunta es, ¿por qué? Todo el rato en la cabeza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo he ido descubriendo poco a poco con el pasar de los años. Y con el pasar de los años también me he dado cuenta que... Que efectivamente, obviamente, soy muy agradecido de la vida. Que no tengo la misma perspectiva que tenía antes ni que tienen muchas personas de la vida. Y también, claro, siento que tengo una visión distinta de las personas. Una sensibilidad distinta. Lo que decía Jorge hoy día, que yo miro a las personas y sé cuando están enfermas, por ejemplo. Bueno, ya, eso es un don, porque no lo tiene cualquiera. Claro. Y son dones que sean sanitos. Se asocian así. Está sanito. Como lechuga. Sí, está sanito. Y buena erección, todos. Sí. ¿Por acá? No, también, pero tiene que cuidarse más. Él me veía algo a mí. Mucha mayonesa, Jorge. ¿A mí? No, espectacular. ¿Sí? Espectacular, sanito. ¿Tengo que arreglar algo en mi vida? No, estáis bien. No, ya. Quizá el tema con el... Ya sabí. Con el... Sí, el maldito. ¿Por qué? Yo me bajo acá. Primera vez que te increpan, ¿ah? El tema pendiente con el nocivo. Es que no te mereces. ¿Todo el mundo? No te mereces. ¡Ay, me quiero bajar! Todo el mundo me pregunta a mí, oye, ¿cómo me veía? Pero yo nunca pregunto cómo me ven y ahora que pregunto, le dan al clavo. ¿Cómo es eso? El tóxico. ¿Hay un tóxico en tu vida que te persigue? Que va y viene, que va y viene. Sí. Hazle una, hazle una. Ya, bueno. Hazle una. Pero perdón, perdón, te dio... Sí, sí. Te dio el cacho. Sí. No, ahí... No, pero de verdad, de verdad. Yo, por ejemplo, a Pancho le dije, ¿qué te pasa, Pancho? No, de verdad. Y... Porque demasiados cambios de humor, estados de ánimo, alegre, feliz... Estaba dieta. Está con abstinencia. De dieta. De dieta. De dieta, de chocolate. ¿Te puedo contar algo? Sí. Ay, la gente va a pensar que soy como sor Teresa. Sol Teresa, dele. Llevo... Tres años de abstinencia. ¿Sexual? Completa. ¿Por qué tanto? Por culpa del tóxico. Porque... Ay, ya, me hacen hablar de... Pero mira, mira cómo estoy. Lo único que no me brilla el pelo. Está estupenda. No, está estupenda. A lo mejor hacía mala. Son tres años. ¿Hacía mala otra cosa? Hacía mala. A lo mejor era... Sí. A lo mejor por eso estamos iguales todos. Hace mal con el tóxico. Perdona, ¿estás soltera? Entonces... No, estoy casada. Pero yo de tres años... Nadia. Ah. Pero no estoy preocupada. Es algo como súper raro. Te podemos dar un consejo nosotros ahora. O sea, esas relaciones... Sí. O sea, perdona, Vane, pero... Eres una mujer linda. Estupenda. Independiente. 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 No, pero independiente. No, así tiene que ver. Todo tiene que ver. Depende, porque a lo mejor no hay actividad sexual, pero a lo mejor la persona no tiene por qué tratarte mal. Ya, pero... A lo mejor sigue habiendo amor. No, pero esa cuestión de... No. No, pero si lo estás pasando mal, po. No te mereces estar así. Sí. De hecho, hoy se acaba tu abstinencia. Pedro, adelante. Si hay que sacrificarse... No, no te mereces estar así. Mira, si hay algo que yo no haría nunca es meterme con alguien con pareja. Es muy karmático, ¿no? Es muy karmático, eso se te devuelve. ¿En serio? Sí. ¿En qué sentido se devuelve? Se te devuelve. Estoy preocupado. Para la oreja, el tiro. ¿En serio? No, ¿en serio? ¿Cómo se devuelve? ¿En qué sentido? Que casino acá, don karma. Don karma. Don karma. Yo creo que el karma. Está don Francisco y don karma. Yo creo que el karma, si uno actúa mal, la vida te trata mal. Sí. Y el karma de verdad existe y el karma de verdad se devuelve. Si tú te metes con otra persona, lo pasas chancho, la otra persona igual. Lo más probable es que la otra persona también sepa que tú eres casado, tienes pareja. También el karma va para esa persona, ¿cachai? Pero, si tú lo estás haciendo consciente de que después llegáis a tu casa y que... O sea, es el... Yo que soy tarotista, es la gran consulta. Es como... Mira a pillar a mi señora en algún momento. Oye, espérate, me ha pasado. Que han ido a verse el tarot conmigo, con su señora. Y después han ido con la amante. Y yo los veo y digo, pero si este estuvo hace dos semanas atrás. ¡Oh! Y después van con la amante. ¿Y qué es? Para que se vean el tarot. ¡Ay, qué genio! ¿Sí? ¡Qué genio! Entonces, a lo que iba. Que el karma... ¿Por qué dijiste van con la señora, después van con la amante y apuntaste a Jorge? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi subconsciente. Tu mano hizo así, obvio. Mi subconsciente. Tus uñitas se fueron para allá. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Y esa cuestión, a la larga, se te devuelve porque tú estás haciéndole un daño. Tú lo pasas ahí súper bien. Pero la persona que te está esperando, que tiene la mejor esperanza de que tú cambié, de que las cosas se solucionen, está ahí haciendo un daño feo. ¿Y esa energía? ¿Qué es lo que pasa? O sea que una, te va mal en la vida y segundo, que cuando ya tú, no sé, decidís rehacer tu vida, te van a hacer exactamente lo mismo que tú hiciste. Porque así se devuelve. ¿Cachai? Oye, ¿ustedes han estado en Tinder? No. No. ¿Nunca? Tú sabes, Vanessa, que yo no sabía que existía Tinder. Ya. Y yo estaba separado. Ya. Y me volví a casar. Y me enteré que existía Tinder el día después de casarme. ¿Y se arrepintió de casarse? No, no, no. Y abro... No, no. Pero algo pasó en mi cabeza, Jorgito. Abro el diario al otro día, ya rumbo a Luna de Miel. Sí. Abro el diario y veo un reportaje. El auge de Tinder en Chile. Y le digo, ¿y qué es esto? Y empiezo a leer. ¡Concha mía! ¡Oh! ¡No! Todo lo que me perdí. Oye, pero Vane, tú nos contaste recién que estuviste muerta diez minutos. Sí. Diez minutos. Y que ahí volviste con este poder mental. ¿Y sabes qué? Yo me acuerdo de todo lo que vi y yo tenía tres meses de vida. Yo era guagua cuando morí. ¿Cachai? Llegué a asfixiar al hospital. Me acuerdo de todo, todo. Cómo era el paisaje, todo lo que vi. El puente con flores, que son uno de los pasos que uno avanza cuando... ¿Y por qué tan chiquitita? ¿Qué pasó? Flores que trabajaba con Rumi, ¿no? ¡No! Con Freire ese. De ser. ¿Por qué tan chiquitita? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Me asfixié. Me asfixié de chica con leche. Y lo típico, porque mi mamá me dio leche, me acostó y me asfixié. Y cuando me fue a ver yo estaba... Era una mora, así. Mora, mora, mora. Me iba al hospital, llegué, fallecía. Y después el doctor le dice que no, que... Que estaba. Que había vuelto. ¡Wow! Entre otras cosas que me han pasado. O sea, imagínate en los años en que... Yo voy a cumplir 45 años ahora. Y en los años en que mi mamá estaba embarazada. Mi mamá embarazada y todo. Se empezó a sentir mal. Y el médico le dice que había perdido la guaguita. Perdiste la guaguita y hay que esperar un poco para sacarla porque está necrosada la guaguita. Y cuando quieren sacar a la guaguita se dan cuenta que yo estaba metida en las costillas. Yo estaba viva. Éramos dos. Pero como en ese tiempo... Como en ese tiempo no había ecografía ni nada que haya ahora. 3D y todo. Estaba... Estaba yo escondida en las costillas. ¿Cachai? O sea, eres una sobreviviente de tubo y lomo. Sí. ¿Y cuándo empiezas a usar ese poder? A lo... Yo lo tengo desde chica. Mi mamá siempre... Lo importante. ¿Cuándo empezamos a cobrar? No, ya de grande. De grande. Cuando ya... Porque este don se va heredando, ¿no? Sí, po. A mí me lo heredó mi mamá. De hecho, mi mamá lo tenía y yo de chica no cachaba. Y yo creo que ese fue como lo principal que mi mamá hizo de no haberme llevado a un psiquiatra, po. Porque si tu hijo te empieza a hablar de que ve una persona caminando... De que... Oh, me acordé de otra cosa. De que ve una persona caminando... Mira, ahí va la... No sé, pues la abuelita que murió... A los niños pasaron todo eso. Sí, porque los niños son puros. Sí. ¿Cachai? Ellos... Todos nacen con el don. Todos vemos gente fallecida. Pero a los 7 años se cortan. Un insecto sentido. A los 7 años se cortan. Pero igual es que hay eso porque uno dice que la gente como que se va a otra dimensión, no se va al cielo, depende de lo que uno crea. Y tú decís que uno ve gente... O sea, no se van a ninguna parte. A esta otra dimensión que está acá mismo. Pero que es una... Es paralela. Otro plano. Es otro plano. Otro universo. Pero no te vas al cielo... La gente... No sé, po. Lo típico cuando te dicen... Déjalo descansar. Sí, claro. Si uno no se va a descansar. Uno sigue acá y sigue pendiente de sus familiares. Sigue ayudándolos. No, pero seguís como ayudando a tu gente. Hoy día se cumplen cuatro años de la muerte de una de las personas más importantes para mí, que fue mi abuela. Mentira. Hoy día se cumplen cuatro años. No te puedo creer. Sí. Y yo nunca he querido... Como que yo corté el lazo con ella porque nunca he querido molestarla. Así como ni traerla, ni pedirle cosas. Pero tú tenés que saber que ella está siempre ahí. O sea, no porque tú no la llames o no le pidas, ella se va a ir. O sea, yo creo que sí. Me han pasado cosas muy buenas desde que ella se fue. Yo siempre le decía, cuídame, cuídame, cuídame. Échame una manito. Échame una manito. Y esos... A ver... Igual decía... Igual decía... Deja, por favor, ven a darte una vuelta. Haz cualquier cosa. Tira una pata, pega un cachamalco, lo que sea, vas a ver que hay algo más allá. Nada más. Cuando uno pide eso, ellos lo hacen. Pero hay gente que dice, no sé, si en algún momento te morí, no vengáis porque yo le tengo terror a los fantasmas, no me vayan nada. Y ellos son lo más discretos posible. Entonces están cerca tuyos, pero nunca pasaban... No, yo le pedí. Yo le pedí que me dieron una señal. Y a lo mejor te la has dado. A mí me pasó algo. Cuando murió mi abuela, también muy, muy importante, quizás la persona más importante, estaba muy mal. Pasaron meses y qué sé yo, nos fuimos de vacaciones con Alisson. Ya. Eh... Habían pasado seis, siete meses. El día de mi cumpleaños estábamos en Brasil, en un hotel en Rio de Janeiro. Ya. Y yo... Alisson dice que despierto en la noche. Yo estaba soñando y yo veo venir a la misma habitación a mi abuelita. Caminando por los techos. De los otros edificios, saltando, qué sé yo. Feliz. A darme un abrazo. Feliz cumpleaños. Y dice que yo me levanto, como sonámbulo. Y la veo de abuelita. Le digo a Alisson. La despierto. Alisson, Alisson, mi abuelita. Vino mi abuelita en mi cumpleaños. Y yo seguía durmiendo. Uy, qué gedi. Vino mi abuelita en mi cumpleaños. Y le presenté. Le dije, es que ella es Alisson. No la alcanzó a conocer. Ella es Alisson. Mira, si Alisson no se separó ahí, no se va a separar. Y Alisson, qué impacta. Y después fui, me acosté y seguí durmiendo. Y el rodilla me contó. Eso no fue un sueño. ¿Tú le viste la cara a ella? Sí, siempre la veo, de hecho. Ya, es ella. Esa es la diferencia cuando sueño y cuando es visita. Y la veo, no como se fue, sino como... Más joven. No, no más joven, pero... Yo, por ejemplo, estaba muy flaquita, ya tenía 97 años, claro, muy bonita. La veo bien, la veo más rellenita, más gordita. Están más jóvenes, están sanos. Obviamente ya no hay enfermedad. Y es maravilloso estar con ellos. Y de hecho, todas las personas, incluyendo las mascotas, una vez que tú falleces, vas a encontrar a todas tus mascotas, a toda tu familia. Ellos te reciben. Es precioso. Yo he hecho canalizaciones donde a veces me piden hablar con, no sé, un papá y le digo, oye, hay un perrito que falleció hace... como después que él, que tenía una mancha negra en el ojo. Sí, sí, está con él. ¿Qué hace la gente cuando tú les das esos detalles? No, es heavy. Lloran. Y eso es lo que a mí me gusta de lo que yo hago, porque... De hecho, hablábamos con la productora. Mucha gente que se va a pelear, por ejemplo, que han peleado, han tenido una pelea y han muerto después de un accidente. Y eso quedan marcados para siempre. Yo tengo conocidos muy cercanos que estaban muy peleados en el momento en que la persona falleció y eso no se lo ha perdonado nunca. Mira. Y la pena se empieza a transformar en una angustia y en una culpa. Sí. Y eso, para esos casos, yo recomiendo a full una canalización para sanar eso. Porque te aseguro que la otra persona no está enojada. Entonces, ahora la persona que queda acá es la que tiene que entender qué iba a pasar sí o sí. Si fuera esa persona peleada o no peleada, iba a pasar igual. ¿Cómo te conectas con ellos? ¿Cómo les preguntas algo? ¿Cómo ellos te dejan que tú les preguntes algo? Ellos están dispuestos siempre a hablar. Siempre, siempre, siempre. Porque siempre tienen algo que comunicar. Aunque sea algo chiquitito. De hecho, hablaba con la productora y le decía ahora en pandemia, cuando fallecía tu familiar y no podía ir a despedirlo. No, nada, nada. Está horrible. La mayor cantidad de horas que tengo tomadas ya son para despedirse de sus familiares. Me pasó un caso súper lindo. Es muy fuerte lo que pasó. No, es que más encima un caso súper lindo porque tú, la persona la ponen en plonos y está inconsciente. Entonces, no sabe del mundo de nada. Porque está hacia abajo, entubada y todo. Está como en un coma inducido. Y esta persona falleció. La familia me busca. Querían despedirse ellos y saber cómo está el final. Por no poder haberse visto desde que entró al hospital. Sí, claro. Y esta persona le dice, ya conocí a Adela. Y yo todo lo voy anotando, tengo un cuaderno que olvídate. Yo me entiendo mi garabato. Y le pongo, ya conocí a Adela. Y le digo a la familia, ¿sabes qué? Me dice todo esto por Zoom, a todo eso. Y le digo, ¿sabes qué? Dice algo como, ya conocí a Adela. Y la señora, ¿qué? ¿Qué? Y empezó a llamar a todos, ¿qué, qué? Una nieta que nació cuando él estaba hospitalizado. Concha madre. Concha madre. Adela. Entonces, ahí tú decís... ¡Oh! ¡Es tan joven! ¡Es tan joven! ¡Ay! Ese era el mensaje. Ya conocí a Adela. Y tú decís, o sea, el nombre no estaba puesto. La guaguita no había nacido. Estaban pendientes. Si era niñito, le iban a poner tanto. Si una niñita, Adela. Y él le dice, ya conocí a Adela. Entonces, tú ahí quedáis como... Yo me sorprendo. Yo digo como, wow. Es cada vez más certero, más al hueso. ¡Qué increíble! Sí, po. ¡Qué increíble, Dani, ah! Y eso a ti te hace pensar así como... Esto existe, po. Existe. O como un caso que me tocó ver hace algunos años de un PDI desaparecido. Que el caso se graba y se emite 16 días después porque estábamos esperando que él apareciera. Si es que aparecía, según el equipo. Y dije, va a aparecer pronto. Guardaron el video. Aparece él. Emiten el video. Y en el video, en la canalización, él cuenta cómo estaba. Cómo lo mataron. ¿Quién fue? ¿Dónde está? Todo. Todo, 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 todo. Entonces... Son cosas que... Igual es un... Es que es un poder que es súper importante saber administrarlo. Oye, pero a veces funciona, a veces no. Siempre funciona. Y, por ejemplo, tienes que estar preparada de algún modo. No. Tienes que levantarte, comer algo especial, estar tranquila. Nada. ¿Por qué momento? Exacto. De hecho, hay... A nosotros... Porque no soy yo la única medium, pero... Pero... Como las películas nos han hecho esa caricatura como de... Sentarnos en una mesa, que la mesa se levanta sola, uno cambia de voz, se mueve como el exorcista. Claro. No es así, po. Es algo... O sea, yo te podría preguntar ahora algo y que no podías decir. Te sentar y... Claro. Yo viendo una foto, sí se puede. Yo tengo una pregunta. ¿Una foto? Sí. ¿Está acá la persona? Yo sé que está acá. Eh... ¿Cuándo nos va a pagar Pancho? Mira. Yo tengo solo una respuesta para eso. Ahora. Ahora mismo, de hecho... Yo ando con su billetera. Oye, Iván, ¿o trajiste las cartitas? Pero obvio. Pero obvio. Ah, pero yo... ¿Sabes que a mí me encanta? Ya. La carta de la mente. ¿Es una carta? Sí. Es una carta que... Ahí está. Es bien... Es bien como... Pero bien amioso. Ahí hay cosas que debes solucionar de tu cabeza. Trancas, traumas, para que tú puedas seguir avanzando en la vida. Y... Te dije que iba a quedar traumado Pancho. Te dije. ¡Ay! No quiero saber eso. Ya me lo imaginé de nuevo. Te dije. No te lo imagines. No. Porque eso no pasa nunca. Te dejaste traumado. Te lo dije. Yo soy de imágenes. Eh... Hay que... Tienes que atreverte. Eh... Cuestionas mucho las cosas antes de hacerlas. Eh... Yo creo que... ¿Tú es que cuestionas algo antes de hacerlo? No, creo. No, ¿qué? Eh... Vive como atrévete. Hazlo... Conmigo. Ah, no. Eso. Eh... Yo me emociono rapidito. ¿Lo podemos proyectar con Pedro para seis meses más? O hay que buscar el reemplazo desde ya. Desde ya. Sí. O tenemos que buscarlo. O tenemos que convencer. Mira. Mira, por favor. Las tengo al revés. La carta del renacer. Ah. Y la carta del maestro. Las cartas buenas de Pedro. Buenas. Mira. Las cartas cornetas que sacaste. No. Son buenas. Son buenas. Son buenas para ti. Porque al final te está diciendo que vas a... Oye, qué heavy. La carta del creador es... Sale como el creador. Porque no sale ni como Dios. Ni ya ven. Sino que... En el que tú pienses que es el dueño y el que hizo todo. Sí. Ya. Y la carta del renacer es la oportunidad. Y justamente lo que estábamos hablando, la oportunidad que tienes de estar acá. Pero... Mira, mira, pero... Hay algo que te marcó mucho cuando niño. Y que te ha hecho el hombre que eres ahora. Mucho. Sí. Eh... Pero... Hay algo que no nos has contado, Pedro. No. Es que es algo... Es bonito. No es algo malo. Es algo bonito que vivió a esa edad y estaba con una persona que puede ser hasta tu abuela. Mira... Eh... Primero... Tienes... Tú estás destinado a ser feliz a la gente... Dejando de ser feliz tú. ¿Perdieron un hijo? Sí. Ya. Ese es el que me está saliendo. Es uno que te acompaña. La carta de la inocencia es un niño... Que no está. Ya. O sea, ese niño está muy presente en tu vida y volvió después a tu vida. En otro niño. ¿Después de esa pérdida tuvieron más hijos? ¿Nació otro hijo? Sí. Hace un año. Ya. Es la vuelta. Es la vuelta de ese hijo. Mira qué lindo. Siempre vuelve, ¿eh? Qué lindo. Cuando son así... Pero él volvió muy raro. A ver, a mí me gustaría preguntar por eso. Sí. Una súper intimidad, pero nosotros también perdimos una guaguita y no caímos en cuenta hasta muchos años después con la pena. Que era una pena que nos venía persiguiendo a los dos sin comentarlo entre nosotros. Era una pena que teníamos los dos hasta que de repente la verbalizamos. Y fue como un momento que dijimos, ¿sabes qué? Pienso en esto. Me duele. No... No pudimos... En esa época tampoco se podía dar una sepultura. Porque uno... Yo quería... De repente como que me bajó la onda y dije, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Qué hicieron con ella? Fue súper genial. Pero volvió. Volvió a tu vida. Volvió a la Milagros. Que es mi Milagros. Por eso se llama Milagros. Porque es un Milagros. Volvió a tu vida. Pero... Claro. ¿Qué pasó con ella? Queda contigo. Y queda contigo así, forever. Y lo más probable es que Milagros tenga una percepción inmensa. Porque ella viene de vuelta. Tú sabes que nuestros hijos nos eligen. Uno no elige a los hijos. Nuestros hijos nos eligen. Y llegan en el momento... ¿Y nosotros también elegimos a nuestros papás? Sí, pues. ¿Y por qué elegí tan mal a mi papá? Y yo... Era inocente. Porque a lo mejor ahí te quieren transformar en algo. Necesitaba esa elección. Bueno, ahí vienen las vueltas del karma. Esa tu madurez, ¿cachai? Sí. Ha sido. Salió la carta de la abundancia. Pues no puedo. Panchito, hay algo que tienes... Tienes una idea que hacer. Algo que hacer. Como el proyecto metido en la cabeza. Pero no está completamente hecho. Creado. Está como en... Cuando uno dice, está en construcción. Es algo que te va a llevar muy lejos. Muy, muy lejos. La carta de la creatividad es como... No te frenes. Hazlo. No pienses en qué van a decir. Qué van a pensar. Hazlo. La carta de la abundancia es lo que va a atraer. Y abundancia no solamente es económico. La abundancia también es amistad, familia, viajes. Todo lo bueno. Me salieron dos. Ahí tengo que decir todo. ¿Sí? Ya. Lo primero te va a dar para... El avaro, ¿ah? Paga. Lo dice en la casa. Se asombró. A nosotros se asombró. Te va a dar este proyecto para seguir avanzando y para ahorrar mucho. Para generar nuevos proyectos de vida. ¿Ya? Muy, muy bueno. Y me sale... La carta de los amantes. ¡Oh! Esta carta... ¿Qué significa esa carta? Significa dos cosas. ¿Qué? Una. Que hay alguien... ¿Qué te pillaron? No. No. Significa que hay alguien que te piensa mucho más de lo que crees. ¿Ya? Lo más probable es que haya sido una relación del pasado que terminó no muy bien. Pero te piensa mucho. Y segundo... Es que pueda que esta persona aparezca de nuevo en tu vida. Están las dos posibilidades. Pero es una persona que está súper presente y que no te supera y que sabe que la cagó y sabe que no hay nada, no hay vuelta atrás. Pero que esa persona está ahí. Ahí, ahí, ahí. Y nos sale de su cabeza. Ya. ¿Ya? Gracias, padre. Te pusiste nervioso, güey. Cardiosísimo. No. Y sabemos quién es. Oye las cartas más. ¿Pero qué va a salir de la vida? Con respecto al programa... No son problemas. No, no son problemas. ¿Cómo nos va a ir? Ya. La carta de la confianza. Toma. Súper bueno. Denle. Insisto que todavía falta como el... El último empujón. Algo falta. Algo está ahí. ¿Ya? Hay que cerrar algo. ¿Ya? Mira, nuevamente, la carta del creador. Muy bueno. Es algo que nace. Es algo que va bendecido. Es algo que... Que va... Viento en popa. Y que... Si tienen pensado que a lo mejor dure un año. Están súper equivocados. Porque es como... Va a ser como un estado gigante. ¡Oh! 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 Como una temporada, otra temporada, otra temporada, otra temporada. Mira. Espérate. ¿Y quién va a ser quien va? Mira. Mira esa carta. Sí. Alguien del equipo se va. No. 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 Pero es Tefi ese fuego. Alguien del equipo, pero no es de ustedes. Es de atrás. De los técnicas. Es. Es de atrás que se va como para generar un nuevo proyecto especial. Espérame, Paco. Dale un segundo, lo digo. Algo pasó que eso no fue el audio. Hay que decirle algo a nuestro público. Eh... Vale. Cuando tú estabas diciendo que una persona del equipo se iba a ir... Se cortó todo. Se apagaron... Se cortó el audio. Fue la batería. Eh... Se fueron las baterías. Y no pudimos seguir grabando. Suele suceder. Suele suceder. ¿Contigo? Sí. Suele suceder. Es tanta la energía. Mira, me ha pasado con un montón de equipos. De hecho, en un programa, en algún canal donde trabajé, salíamos con tres baterías de repuesto. Porque siempre quedábamos sin batería. Así que entiendo perfectamente que se haya cortado. Vamos a seguir adentro porque llegamos al quinto. Duracell no te ha ofrecido, Contrato. Debería, ¿no? Debería. Vamos. ¡Chao! ¡Muchamos a Rodrigo Barañao! Yo lo voy a cuando chica. ¿Sí? ¡Oh! ¡Se lo cago de entrar! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verlo, chiquito! ¿Cómo te va? Bien, pues Susito, ¿cómo vamos? Oye, aquí trajimos todas las cositas que no encargaste. Sí, vamos a hablar de las predicciones del 2022 y tienes que lucirte en la cocina preparando algo rico. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Son siete años. Salud, salud. Oye, ¿no me sientes salud? Salud, ojo. Son siete años de mal sexo. ¿En serio? Sí. Puta, es justo yo seis meses y me faltan seis meses. Ya caí. Ya no es ninguno de ustedes, no es ninguno de ustedes, pero es alguien detrás de cámara. Santana, traidor. Santana. Helado, traidor. Y justo se cortó ahí. Santana lo que hicieron un poquito más sale al tiro. ¿Roni te va? ¿Roni te va? Se va, se va por un proyecto como bien bueno. Vamos, a preparar la hamburguesa para Vane. Mira, yo tengo toda la hamburguesa lista. Lo único que yo le quiero preguntar acá es lo siguiente. Jamón pierna a la parrilla, piña a la parrilla. Qué rico. Después, yo le comenté que tengo un queso, un ají verde relleno con queso camembert. Qué rico y pica. No, 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 nada. Vane, te vamos a invitar a mordisquear la hamburguesa. A comerte tu hamburguesa. La hamburguesa de la receta del abuelo que está quesita. Ahí, ahí te lo parado para atrás. ¿De verdad? Uno, dos, tres. Voy a tener más peca con esto cuando... Qué rico. Cada vez que le gustan los sanguchitos... Es que la receta del abuelo es lo máximo. La receta del abuelo es lo mejor. Vamos a revisar, querida Vane. Vamos a hablar de mí ahora. Las predicciones zodiacales del 2022 para los distintos, distintos signos. Veamos. Vamos a partir por Capricornio. ¿Qué se viene para Capricornio el 2022? Hora de generar proyectos. La carta del Somos el Mundo es la Rueda de la Fortuna. Lo que generes en el 2022 te va a ir bien. Sea lo que sea. Incluso sueños que se vean como complicados, como que no sé si... Denle nomás. El 2022 es el año de Capricornio. Acuario. 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 Ya. Yo soy de Acuario. Vienen proyectos para Acuario muy buenos. Lo más importante es que el 2022 para Acuario es un año fértil. Así que, ojo ahí. Pisces. Ojo. 2022. Tratar de, si van a generar un nuevo trabajo o una nueva relación, la traición. La carta de la política significa que alguien te sonríe de frente y te apuñala de espalda. Aries, es hora. Incluso en esto poquito... Venga, se derritió la cabeza. Obvio. ¿Por qué? Para empezar, el 2022 hay que dejar muchas cosas atrás que nos hicieron daño. Incluso las que nos duele dejar. Tauro. Nos vamos con Tauro. Todo lo que los vaya a amarrar para el 2022, déjenlo. Porque si no resultó este año, no resulta el próximo. Así que, a pensarlo. Géminis. La carta del aislamiento nos dice que es hora de empezar a centrarnos en nosotros. El aislamiento siempre va a tener un grado de bueno, porque nos ayuda a ver lo que tenemos nosotros adentro. No necesariamente es ser feliz, es estar rodeado de gente. Ojo. ¿Ya? Ok. Seguimos con cáncer. Cáncer. Yo fui cáncer un año. ¡Idiota! Va a censurar el Pedro. Las posibilidades. Lo más probable es que este 2022 sea de muchos viajes. Mira. Lo mejor de esta carta es que se abren puertas en lo laboral, en lo familiar, en lo amoroso. Leo. 2022. La carta de la aventura significa que vienen cosas nuevas, pero hay que atreverse. Leo es un signo muy cuadrado. Porque si no tiene todo seguro, todo visto, todo calculado, no da el paso. El 2022 hay que dar los pasos, porque es un año de aventuras, de cosas nuevas. Virgo es igual que cuadrado, que Leo, pero tiene un poquito de flexibilidad. Los virgos van a tener que... Le va a costar un poquito más hacer ciertas cosas del 2022. Pero va a resultar todo bien. Lo importante es que no bajen los brazos. ¿Qué signo es Panchito? Virgo. Seguimos con Libra. La carta del loco te está advirtiendo de que debes bajar un poco la marcha. ¿Ya? Vas muy rápido y querés hacer cosas muy rápido. No estás calculando bien. En todo sentido, ¿ah? Pareja, proyecto. Tranquilito, que todo va a llegar, pero tranquilo, tranquilo. Seguimos revisando el horóscopo a parar. 2022. Escorpión. Escorpión, el signo que yo les decía que es uno de los signos más hot del Zodíaco. ¿En serio? La carta de la plenitud. ¿Quién es escorpión? No, todo una polola, escorpión. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! La carta de la plenitud. Parañado por el Zodíaco. Todo bien. Con todos los signos del Zodíaco. Sigan como están, no en cambios radicales, para que no se quiebre esta línea. Súper bien. Sagitario. Este es Panchito. Este es el último signo, ¿cierto? Sí. Sagitario. Voy a sacar dos. Este 2022, para los Sagitario, va a ser igual que una montaña rusa. Y van a tener que adecuarse a estas subidas y bajadas. Pero lo importante es que la carta de las vías pasadas los va a llevar a momentos, situaciones agradables que vivieron en el pasado y que vuelven. Hay personas que se fueron de su vida a amores y que van a volver ahora, pero con Tuti. Vienen como una segunda oportunidad. ¡Huele a peligro! ¡Huele a peligro! Vane, querida, estamos muy felices de que estés acá, que nos hayas acompañado. Gracias por tus predicciones también del horóscopo 2022. Estoy seguro le van a servir mucho a la gente que hoy día está conectada con nosotros a través de nuestro programa. Y te vamos a regalar algo que sentimos para ti. El señor PF. ¡Ajá! El señor Barañado y el señor PF, con mucho cariño. ¡Muy mucho cariño! Y esta cajita, gourmet de productos PF. Es rica, ¿no? Lo amo. Es que todo, todo, todo. De hecho, varias de las cosas me las robaron mis hijos y perdí. Así que ahora estas son mías, ¿ok? Mías. Como hoy es 29 de diciembre, socios queridos, por favor, sus deseos para el público. Jorge. Yo deseo que el 2022 sea un año de plena paz, crecimiento, madurez para todos nuestros dirigentes, para toda la gente que está en las altas cúpulas, que ojalá convierta a este país en el país que se merece. Gracias, Jorge. Pedro. No, desearle a toda la gente que nos ve, que nos sigue, todo el amor, la tranquilidad, la paz que hay que tener el próximo año. Y agradecer a todas las personas, a todos los chilenos, decirles lo mejor. Y hasta siempre, hasta siempre. Recuérdenme, recuérdenme. ¡No, pero si no te vas a morir! ¡No sabemos tú a punto dónde se va! Pero si dijo que si iba a ir alguien del equipo. ¡Pero no tú! ¡Ah, pero es que todos me miran al tiro a mí! ¡Ay, que no te vas a morir! No te vas a morir porque ahora en enero estrenamos Los Socios de la Parrilla en Canal 13. Así que nos esperamos los jueves y domingos después de Tele 13 para que se diviertan, para que se rían y lo pasemos muy, pero muy bien. Rodri, tus saludos. Me saludo que este nuevo año venga impecable. Cero, cero vino para que todos los pymes, los que han sufrido, los que les fue muy mal, se recuperen y lleguen a la normalidad y vuelvan a tener éxito y triunfo en todas sus labores y sus trabajos. Así que vamos. Vane, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y nos despeguimos con este tremendo aplauso. ¡Bravo! La próxima semana nos vemos en el último capítulo de Los Socios de la Hamburguesa en Ruta. ¡Chao, chao!